Hola bellezas, yo soy Sol, por si es la primera vez que ves uno de mis videos En el día de hoy les voy a enseñar 5 trucos de belleza o 5 tips de belleza Les voy a dar yo aquí, sentada Si les interesa este tipo de contenido, denle like al video y suscríbanse al canal Ahí abajo, en el botoncito que dice suscribirse Y síganme por mi Instagram, que se los dejo en la cajita de más información Ahora sí, comencemos Bueno, tip número 1 Para tener tus cejas bonitas y sin dolor Antes de depilarte las cejas con pincita o con hilo Pásate crema en las cejas Después retira el bello en dirección en la que crece Y de esa manera no vas a sufrir tanto cuando te depiles Tip número 2 Bueno, para que no te manches los párpados cuando aplicas rim Aplícalo con la cabeza derecha De esa manera no vas a hacer que el rimel se pase para el párpado También depende del cepillo y del largo de tus pestañas Pero de esa manera no vas a permitir que el rimel te manche el párpado de arriba Tip número 3 que me parece a mí que es súper, súper, súper importante No soples los pinceles Antes de aplicar cualquier producto en polvo No soples las brochas porque llenas de gérmenes el producto Y créeme que eso puede traer infecciones y etcétera, etcétera Así que trata de no soplar los pinceles Tip número 4 y ante último Este tip está buenísimo cuando te quedas sin quitar esmalte Aplica una capa de esmalte transparente Y quita rápidamente el esmalte viejo con una servilleta O un algodón De esa manera vas a poder lograr que se salga el esmalte Sin tener que correr ya Y no tenés cómo ir o no tenés a dónde recurrir rápido Y bueno, es una salvación por si no tenés quita esmalte Tip número 5 y me parece muy importante No sé si esto más que nada vendría a ser un consejo más que un tip Pero desmaquillar tu piel todos los días Es muy importante desmaquillarse todos los días antes de acostarse Porque cada vez que vos te dormís con maquillaje Tu piel pierde un año de vida Es algo que les pido por favor lo hagan De estos tips, no sé si de los 5 tips harán uno Pero al menos este por favor háganlo Desmaquillense todos los días Creemos con ciencia Y bueno, espero que les guste este video Me parece algo nuevo para cambiar todo lo que tiene que ver con el canal Agregar tips y todas esas cosas Si les gusta coméntenlo allá abajo Y si ustedes ya sabían alguno de estos tips Coméntenlo ahí abajo también Yo quiero saber si alguno de ustedes ya conocía estos tips Y bueno Ahora sí los espero por Instagram Y bueno, nos vemos en el siguiente video Un beso muy 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 grande Chao Chau 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 Chau